Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi amor Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi amor Pueden borrar mi amor Pueden borrar tu mirada Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 No te olvidaré No te olvidaré Pero nunca te olvidaré No 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 te olvidaré Gracias por ver el video.